Breves estatales El número de feminicidios en Puebla aumentó a 79 tras el hallazgo de dos mujeres asesinadas en diferentes puntos de la entidad. Este jueves primero de diciembre cuando el panista Miguel Ángel Yunes asuma la gubernatura de Veracruz recibirá una administración en quiebra. Los pasivos de la tesorería suman 87 mil 927 millones 886 mil pesos. Las calificadoras bajaron la puntuación crediticia del estado y el gobierno federal les redujo las participaciones para el próximo año. Y finalmente el cacao de Tabasco está sano y no representa riesgo alguno para el consumidor sostuvo el secretario de desarrollo agropecuario forestal y pesquero Pedro Jiménez León quien descartó que en alguna etapa de la producción del grano sean usadas pastillas de fósforo o de aluminio. Para el punto crítico Miguel Muñoz.